... Tiene la parada la diputada Silvia René Orne. Bueno, Presidente, acá estamos. Dudé bastante en venir a esta sesión porque anoche a las 10 traté de leer las mil hojas que nos mandó acá el Jefe de Gabinete, picoteando lo que pude, buscando algún dato certero y bueno, me perdí entre evasivas, justificativos, ni un dato cierto ni concreto. Y hoy lo escucho que empieza hablando de las provincias como si eso fuera plantear una posición federal. Mire, se olvidó de decir, señor Jefe de Gabinete, por ejemplo, en el caso de Río Negro, que para vivir una familia necesita 46.176 pesos y nadie los tiene. Y que para ser indigente hay que tener 15.014 pesos y que muy poca gente lo tiene. Y también quería decirle que cuando usted dice este es el gobierno que más coparticipación gira a las provincias, yo debo decirle que lo que le está girando en pesos a las provincias está absolutamente devaluado. Este gobierno ha envilecido la moneda y no lo va a poder negar. Nuestra moneda es la moneda más devaluada del mundo. Un laburante se va con una bolsa llena de papeles y no la alcanza para la compra del día. Y eso es lo que ustedes han hecho en esta Argentina. Pero concretamente, porque tengo poco tiempo, quiero preguntarles específicamente, ya sé que no les importa mucho la producción y el empleo, y en el desguase que ustedes están haciendo del sistema tecnológico argentino, usted recién negó lo que está en todos los diarios y lo que ya está haciendo el duelo, como es el cierre de los IPAF. Ustedes han impedido que el INTA permita el ingreso de 800 bajas que se han producido por vacancia. Ustedes han impedido que el presupuesto que votamos el año pasado, agregándole al INTA los 400 millones, pudiera ser efectivamente ejecutado. También quiero decirles que en este desguase de los organismos técnicos, la retracción del SENASA, ha producido efectos inmediatos y visibles. Uno, por ejemplo, que en mi provincia se han devuelto 9 embarques de fruta por carpocapsa. Les quiero decir que hacía muchos años que no teníamos este problema y lo empezamos a tener desde que no tenemos la asistencia permanente del SENASA, pero además de otro problemita, que no sé cómo lo van a resolver. Y es que tenemos mucho desmonte de frutales porque la recesión impide a los fruticultores poder seguir sobreviviendo. ¿Y qué pasa con un monte frutal que no se fumiga? Contagia a los vecinos. Entonces han traído nuevamente las plagas de Egipto. Y también quiero decirles que es mentira que se ha rehabilitado la exportación a Brasil. Lo único que ha pasado es que ha habido cuarentena. Ahora nos someten a cuarentena nuestros productos exportables y tienen que pasar por una auditoría especial para poder exportar. Diputada, su tiempo... Una sola cosa más, mire, hace 4 días antes de las elecciones, su Ministro Sica junto con el Gobernador Beretil Neck anunciaron la prórroga de la emergencia para los fruticultores. Yo quisiera saber si van a hacer sesionar el Congreso para dictar leyes o si solamente nos vamos a reunir para escuchar al Ministro. Nada más. Gracias, señora diputada.